Soy poeta, soy poeta, me repito por enésima vez, tratando de vencer la duda en mi mente y de convencer a mi jueza interior, legado de mi madre. Los poetas son inútiles, me responde la vocecilla en el mismo tono que lo hacía mi madre. Y otra vez, la crítica voz interior gana, me rindo y solo por hoy me dedico a hacer algo más productivo, como lavar y ordenar mi espacio. Pero no sin antes escribir este poema. Y es que soy poeta, aunque sea una poeta inútil. Y es que soy poeta, aunque sea una poeta inútil. Y es que soy poeta, aunque sea una poeta inútil. Y es que soy poeta, aunque sea una poeta inútil.